Bitcoin se encuentra rozando la zona de los 70.000 dólares y el problema de que no haya tocado la zona de los 70.000 dólares es que en estos momentos hay fuertes barreras en esa zona. No solamente tenemos fuertes barreras, sino que vamos a tener que ver más cosas como se está viendo por pantalla. Os dejo una pequeña preview porque el open interest está yendo por los cielos, se nos habrían formado grandes barreras por la parte alta en estos momentos de Bitcoin que nos atisban que la zona de los 70.000 dólares le va a costar subirla. Todo eso cuando estamos bastante cerca de zonas de liquidaciones importantes en esa zona de los 72.000, 74.000 dólares ya tocando prácticamente la parte alta de toda la lateralización en la que llevamos. Y es que todo esto estaría pasando cuando tenemos semana de la FOM, semana de decisión de los tipos de interés. Así que recordad que si os está gustando el contenido, dejéis un pedazo de like, suscribiros y ahora vamos con el vídeo. Pero no sin antes recordaros que si queréis apoyar al canal, os recomiendo que estéis operando dentro de BitMart. Es el exchange que estamos usando nosotros para operar tanto spot, futuros, en gráficos pequeñitos, en gráficos muy grandes en todo momento. Y es que ahora, en agosto, va a salir una promoción especial. Así que si alguno se quiere ir creando la cuenta, os lo dejo todo por abajo en la descripción. Ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Y es que en estos momentos, en gráfico diario, Bitcoin se encontraría muy cerca de la zona de los 70.000 dólares. En estos momentos han pasado dos cosas principales. La tendencia alcista de esta reacumulación, que llevamos hablando ya unas semanas, sigue en marcha. Ahora tenemos un impulso bastante grande, el cual prácticamente no habría tenido ningún tipo de retroceso importante. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Esta línea amarilla que estáis viendo, que va por todo el rango, sería la zona de volumen principal que tendríamos en la lateralización, que en estos momentos ya habríamos conseguido superarla y ponernos por encima. Una señal bastante alcista dentro de lo que sería el marco técnico del análisis de Bitcoin. Ahora lo que nos queda es, como estamos viendo, toda la zona de los 72-74.000 dólares, lo vamos a ver ahora dentro de un momento, está hasta arriba cargada de liquidez. Y todo esto estaría pasando por una simple razón. Los máximos en ningún momento han sido cogidos. Y lo que han hecho es formar un crick de liquidez, una zona de liquidez que en ningún momento se habría llegado a coger. Por lo tanto, un velazo a esta zona va a ser un velazo absurdo de liquidaciones. Pero claro, todo esto las ballenas no nos lo quieren dejar que se coja fácil. No quieren dejar que Bitcoin suba sin resistencias y usando las liquidaciones de los cortos como gasolina para que suba el precio. Y ahí es donde entra lo que estamos viendo por pantalla. Ahora mismo en la parte alta, el mapa de calor, lo que estaríamos teniendo es, como se está viendo, una barrera en la zona de los 70.000 dólares que lleva ya más de una semana puesta y que en todo momento está bloqueando la subida del precio. Son órdenes de venta en spot que hacen que el precio no acabe subiendo. En el momento en el que yo estoy grabando el vídeo, el precio habría estado ya tonteando como se puede llegar a ver por pantalla en diferentes ocasiones, tanto en el fin de semana como ahora en este lunes, por esa idea de atacar la zona de los 70.000 dólares, pero siempre se queda 100-200 dolaritos. Tener en cuenta de que si rechazamos la zona de los 70.000 dólares significaría que estas ventas se habrían ejecutado, sobre todo si las superamos y luego bajamos posteriormente. Lo cual podría llegar a ser un signo de debilidad y de un pequeño retroceso que quedaría en esta tendencia, que ese retroceso aún no lo hemos tenido en el tiempo. Ahora vamos a explicar qué significa ese concepto de un retroceso en el tiempo. Con esto, ¿qué es lo que tenemos por la parte baja como dato importante? Todo este movimiento que tenemos alcista, única y exclusivamente lo han comprado un poco, porque tampoco mucho, las ballenas, que serían la línea morada, que serían órdenes de 100.000 a un millón de dólares. Y lo que estamos empezando a ver es que las líneas verdes, lo que sería un equivalente a los retails, estén empezando a ejecutar unas pequeñitas compras, porque solamente habrían llegado hasta la tabla media en comparación a lo que habrían estado haciendo las ballenas durante todo este movimiento. Recordar, ese dato es importante. Desde el spot, en general, no está habiendo compras, como pasaba el viernes cuando subíamos el último vídeo. Los únicos que están teniendo alguna compra representativa estarían siendo las ballenas. Y es que ahora mismo estamos viendo por pantalla cómo estaría funcionando el order book dentro de lo que sería el spot en general. Y vemos algo bastante importante, señores. La cantidad de barreras y de órdenes que se nos habrían quedado por la parte alta, porque no solamente estamos a prácticamente nada de los 70.000 dólares y tenemos aquí las órdenes que estarían intentando atacar esos 70.000 dólares, sino que también tendríamos movimientos formados por niveles más altos, como pueden ser los 72.000 hasta los 74.000 dólares. Para que nos hagamos una idea, por la parte baja, como se está viendo, prácticamente no tenemos nada de liquidez aún, dejándonos así esta discrepancia que estamos viendo, el cual nos está mostrando que hay más órdenes de venta puesta en el spot por la parte alta que órdenes de compra hay por la parte baja. Ahora, ¿qué es lo que está dando miedo de toda esta situación? O al menos a mí lo que me empieza a llegar a preocupar. Mirar cómo se está encontrando Bitcoin, que en estos momentos estaría a 50 dólares de haber tocado los 70.000 dólares. Aquí arriba lo tenemos, lo estoy marcando en rojo, 69.950. Podemos dar que los 70.000 habrían sido tocados. Está muy, muy cerca y no consigue totalmente liquidarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Todo el movimiento que habríamos tenido en este último lunes de madrugada, domingo noche, habría sido cargado con una cantidad de open interest impresionante. Estamos hablando desde inicios de esta bajada, de este primer retroceso a la zona de los 64.000 dólares. Esta subida de 5.000 dólares habría cargado una subida de open interest, una subida de liquidez gigantesca que en estos momentos no se está liquidando. Y para que nos hagamos una situación, para que nos pongamos en contexto de lo que está pasando, cogemos, subimos de arriba abajo 27.000 contratos. Volvemos a sacar la calculadora como hacemos siempre, unos 27.250 contratos por un promedio. Vamos a ser amables de 68.000 dólares por Bitcoin. Y lo que tenemos es que en prácticamente 48 horas hemos tenido una subida de casi 2.000 millones de open interest. Si es que para que lo pongamos en contraposición y entendamos un poco por dónde están yendo los tiros, señores, mirad ahora mismo por pantalla. Cuando nosotros empezábamos esta lateralización, el open interest llegaba a estos niveles de zonas. Sí que es verdad que durante toda la subida vemos momentos en los que el open interest estuvo muy alto y como se puede llegar a ver, el open interest bajaba cuando el precio subía. La liquidación de cortos es algo que puede llegar a ocurrir. ¿Pero qué es lo importante de todo esto, señores? Deberíamos de tener un open interest relativamente nivelado. Quiere decir que si el precio sube, el open interest puede llegar a subir porque hay más bitcoins en general, hay más precio por el bitcoin, hay más nocional en dólares. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora mismo, señores, habíamos roto toda la zona de máximos sin ningún tipo de problema con esta última vela de open interest y el precio no habría roto esta zona de máximos que estamos viendo por pantalla. Ahora mismo tenemos una divergencia en el open interest que aunque habría bajado lo poco que subió en el sábado, este último domingo, este lunes de madrugada, se estaría comportando atrozmente. Mi opinión sobre todo esto, muy clara, muy concisa. Aquí va a pasar algo. Aquí van a liquidar a alguien. Ahora mismo tenemos grandes liquidaciones por la parte alta, así que podrían ser el primer objetivo de todo este open interest que se habría estado incrementando durante los últimos días. Pero también hay que recordar una cosa, y ya para ser estadísticamente hablando, el open interest un 70% de las veces suelen ser largos. ¿Vale? Para que lo tengamos estadísticamente hablando, suelen liquidar más largos que liquidar cortos porque el mercado de normal está sesgado hacia el lado de los largos. Pero aunque la gran mayoría de veces que tenemos liquidaciones suelen ser liquidaciones de largo, vamos a hablar con los datos técnicos que tenemos ahora mismo. Y con eso es con lo que yo principalmente voy a intentar jugar. Número uno, señores. Toda la liquidación se nos habría acumulado durante los últimos meses por la parte alta. Por una simple razón que llevamos hablando ya también en los últimos meses. Y es que todos los máximos en ningún momento habrían sido liquidados. No se han cogido. Han ido guardando poco a poco liquidez que en todo este movimiento bajista habría llegado a atraer a grandes vendedores que se hayan puesto a hacer cortos cada vez que bajaba más y más y más porque nos íbamos a 40.000 dólares como más de una persona. De repente se ponía bajista y ahora toda esa liquidez se nos habría quedado por la zona de máximos. No solamente es esta plataforma Coin Glass la que muestra esas liquidaciones por la parte alta sino que también nos podemos mover a la de Trading Different el cual nos estaría marcando exactamente lo mismo con todas estas liquidaciones entre la zona de los 76 y la zona de los 72.000 dólares. En todo momento esa parte alta de la zona de los máximos que quedaría aún por liquidar. No contentos con todo esto a nivel de análisis técnicos tenemos que ser claros señores. Hay una cosa que tenemos que entender nos estamos encontrando en gráfico diario en una reacumulación. ¿Qué quiere decir esto señores? Estamos en fase de compras estamos en fase de movimiento explosivo hacia la parte alta ya hemos limpiado la zona baja ahora falta limpiar la zona alta queda la liquidez que aún no se ha cogido y en estos momentos ya podemos observar como lo que va a intentar estar haciendo son máximos y mínimos cada vez más alcistas. Con esto vamos a tener que estar muy atentos a lo que pasa esta semana porque a nivel macroeconómico está muy cargada. Empezamos el día martes, mañana con los datos preliminares de los JOLS seguido el miércoles el día importante, el día clave tenemos las decisiones de tipos de interés de la FOM y obviamente y más importante lo que va a tener que decir Powell ese discurso que nos va dando algunas pistas de cuáles son sus planes porque en estos momentos los tipos de interés estarían a 5.50 y se preverían que se quedasen a 5.50 Powell hablaba de que ahora estaba no el mercado como para quitar tipos de interés pero ya el consenso del mercado el consenso de los grandes bancos estaría hablando de al menos una bajada de tipos de interés pero todas esas bajadas estarían esperando ya para posteriores a septiembre con lo cual no vamos a tener ninguna sorpresa será un 5.50 y si en algún momento hay alguna sorpresa preparaos para que ocurra de todo el mercado seguido el día jueves de los índices manufactureros y no solamente eso sino los datos preliminares del paro tanto por la mañana como ya habiendo abierto el mercado y terminamos la semana con el viernes con el dato de desempleo y los non-farm payrolls que en estos momentos también datos muy importantes a la hora de provocar movimiento en el mercado cabe destacar y es importante que en estas últimas semanas meses la correlación entre el mercado tradicional y bitcoin ha sido muy muy baja entonces a lo mejor todos estos datos macroeconómicos que estamos viendo afectarán al mercado pero no con tanta fuerza a las criptomonedas recordar importante de que si alguna de estos datos no sale como está previsto va a afectar al mercado con fuerza y puede llegar a afectar a bitcoin con gran repercusión sobre todo este de los tipos de interés si deciden mágicamente el miércoles empezará a bajarlos y por último tenemos que hablar de donald trump y su discurso que tuvo en la conferencia de bitcoin de 2024 en el cual ya ha demostrado claramente que es súper pro bitcoin y decía algo como lo que vais a ver por pantalla donald trump anuncia que si es elegido creará una reserva nacional estratégica de bitcoin para el gobierno de estados unidos este titular es muy prometedor pero entender una cosa la reserva nacional estratégica de bitcoin simplemente se basaría en que los bitcoins que van recaudando cogiendo de diferentes hackeos y delincuentes simplemente no los venderían queramos o no es positivo porque no tendríamos esa presión de ventas que hemos tenido durante estos últimos meses y años en los que no sabíamos cuando estados unidos iba a vender los bitcoins del hackeo de silicon vale ahora lo que tenemos que tener en cuenta es que tampoco van a ponerse a comprar como locos algunas cosas que también ha dicho si él sale elegido es por ejemplo echar a gary gensler como el principal regulador de las criptomonedas para así acabar con esa tiranía por su parte que la verdad ha llegado a crear cosas horribles para el mercado de criptomonedas con tal de darles una regulación más flexible a las criptomonedas y ponerse como uno de los países pioneros dentro del mundo con todo esto veremos qué es lo que pasa porque entender una cosa todo esto puede ser única exclusivamente para ganarse votos de cara a las elecciones de la gente que tiene invertido en bitcoin habrá que ver qué es lo que acaba ocurriendo y si después se acaba haciendo realidad todo lo que dice pero también entender una cosa o al menos es si yo lo veo desde siempre en el mercado cuando hay noticias muy muy positivas no es un buen momento para comprar y cuando hay noticias muy 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 negativas es un buen momento para comprar llevamos unas semanas en las que prácticamente todos los representantes estadounidenses y sobre todo Donald Trump se habrían postulado de una manera absurdamente azista cuidado con lo que puede llegar a pasar yo tendría siempre un ojo y a ver qué es lo que pasa cuando tengamos las elecciones espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima hasta luego y nos vemos y nos vemos Gracias.